del Señor, gloria a ti Señor Jesús vamos ahora, después de haber escuchado la liturgia, estamos en la liturgia de la palabra, después de haber escuchado el apocalipsis nos podríamos encontrar con una imagen, una imagen un poco extraña que nos presenta el autor sagrado, nos dice yo Juan miré y vi una puerta abierta en el cielo una puerta abierta la puerta antes estaba cerrada una puerta abierta que significa que se nos da la oportunidad de que de entrar pero sobre todo de participar como de una gran liturgia porque lo que nos está contando el autor del apocalipsis el vidente Juan es como una liturgia, como una gran celebración donde hay una cantidad de simbolismos donde hay un trono y en ese trono hay alguien sentado y hay 24 ancianos que le rinden adoración al que está allí es toda una imagen de lo que es como la liturgia del cielo y hay cuatro imágenes bien interesantes que nos presenta el autor unos seres vivientes unos seres que son alados que tienen ojos por todas partes el primer vidente era semejante a un león el segundo viviente tenía el rostro de toro el tercero era como un hombre el cuarto era como un águila esos cuatro vivientes o seres vamos a tratar de aterrizar un poco la imagen del texto del apocalipsis una puerta abierta en el evangelio el señor nos dice yo soy yo soy la puerta una puerta para ingresar en la experiencia de que del amor una puerta abierta para todos una puerta donde encontramos a un señor Jesús que te recibe a ti y a mí con los brazos abiertos una puerta para experimentar lo que es la gloria de Dios pero una gloria de Dios que la vivimos en el aquí y en el ahora una puerta abierta para todos por igual no para unos pocos una puerta abierta que me dice que hay una oportunidad para entrar celebrar la vida reconocer al señor Jesús pero sobre todo una puerta abierta para dejarme que amar por él los veinticuatro ancianos de rodillas postrados reconocen al que está en el trono el futuro de una comunidad reconocer a quien a Jesús a Jesús como como el centro de nuestras vidas y para poder reconocer a este Jesús tendríamos que encontrarnos con los cuatro seres los cuatro seres vivientes esos seres que tienen rostro de león de toro de hombre y de águila la iconografía cristiana ha identificado estos cuatro seres vivientes con los cuatro evangelios que interesante eso entonces una puerta abierta una comunidad con las puertas abiertas donde me encuentro con quien con el que está en el trono que es Jesús pero para reconocer a Jesús para tener una experiencia profunda del señor Jesús acerquémonos a que a los cuatro seres vivientes que son Mateo Marcos Lucas y Juan en última instancia el autor del apocalipsis nos está invitando a que a tener una experiencia del señor de encuentro con el señor a partir de la palabra del evangelio pidámosle al señor que nos abramos a él a la gracia de su amor las puertas siempre van a estar que abiertas no son puertas cerradas puertas para experimentarlo a él como señor dador de vida así sea así sea vamos ahora a ponernos de pie los que se pueden poner de pie en sus hogares los que están en los vehículos ahí sentaditos demos gracias a Cristo alabémoslo porque ha querido santificarnos y llamarnos hermanos suyos vamos a decirle a él santifica señor a tus hermanos santifica señor a tus hermanos concédenos